guerrerosesme.blogspot.mx todo el atraco del gobierno nos dieron pruebas de su resistencia porque dicen que lo importante no es declararte en rebelión, sino tener la decencia y el valor de mantenerte en rebeldía y eso es lo que nos enseñó el ESME a un país adormecido y esta es la lucha que abre la puerta y abre el camino y abre las veredas así que para nosotros la lucha del ESME es emblemática y es ejemplar y hoy los morenos y las morenas estamos también en esta resistencia por todas las veredas y todos los caminos, hoy es este de hacer el cerco del cerco mañana seguirá tal vez el problema judicial ya lo dijo Andrés Manuel, es necesario nosotros haremos una denuncia por traición a la patria porque si está contemplado en la constitución, pero lo importante es que sepan, mandar este mensaje, hay muchos ahí ya están adentro los incondicionales, los sumisos los tienen encerraditos los hacen dormir allá bajo control no hay conciencia ni van a leer el dictamen esto de antemano está definido pocos podremos hacer algo para impedirlo pero yo les digo esto no se define en las cámaras la historia de este país se define en las calles y aquí es la responsabilidad de todos y nosotros mañana adentro pero pasado mañana afuera con ustedes seguiremos dando la lucha y la pelea porque esta esta entrega descarada del petróleo del valor fundamental de México no se consume sería crear un país dentro de otro país no se imaginan las fuerzas que tienen las transnacionales que son contra las que combatió Lázaro Cárdenas que recorrió el país como nadie lo ha hecho entonces cuando ves a Peñanito que está inaugurando este sexenio esta presidencia que se roba y el primer año manda reformas y reformas como si fueran diarrea ¿verdad? pues termina uno diciendo ¿cuál experiencia? si su mundo termina en Sacazonapan casi todos los de su gabinete son del Estado de México no tiene una visión de lo que es México del pulso de la realidad Lázaro Cárdenas a caballo recorrió todo el país en Chiapas de donde es el amor que en mi vida ahí estuvo mes y medio rancho por rancho y cuando a los cuatro años llega acompañando todavía era joven pero se llega y encuentra cómo estaban ya los territorios de estas transnacionales casi que ni permitían entrar al presidente ellos tenían sus propias policías sus guardias blancas si creen que los medios de comunicación y las televisas son poderosos no señores van a ver lo que son las transnacionales cuando tienen todo el dinero del pueblo y ningún compromiso ellos no van a invertir en salud en educación como decían y se los pongo como ejemplo porque es muy claro ay es que Petrobras Brasil vean como floreció él privatizó su petróleo no lean bien al principio él privatiza porque encuentra pozos pero nosotros tenemos otra historia nosotros ya tenemos experiencia ellos no la tenían y no entendieron entonces que lo que había que contratar era tecnología como lo hizo Noruega entonces viene si fueron unos compañeros del Instituto Mexicano de Petróleos que les enseñaron como hacer las cosas pero luego vinieron los extranjeros los convencen y les entregan el 90% del petróleo el 10% se queda Brasil pero cuando se empiezan a dar cuenta que las ganancias estaban en los penthouse de Manhattan de Nueva York y no llegaba el dinero a las favelas entonces Lula con una gran visión dice vamos a empezar a comprarles acciones porque meterte a un pleito internacional también es muy costoso compraron el 35% y ahora el 48% pero ya no les permiten ser mayoritarios ellos siguen mandando y siguen tomando las decisiones ya no hay reversa entonces encontraron otro yacimiento enorme que se llama Petrosal ah sí pues este ni un peso entran los extranjeros pero así están todos los países de Latinoamérica y están los de Rusia que está Kazajastán recuperando su petróleo y nosotros de la manera más desvergonzada entregando el nuestro eso es lo que no se vale y este es el reclamo que estamos haciendo a los legisladores y a Peña Nieto que se pasea por el mundo ofertando lo que no es suyo ofertando el dinero nuestro el patrimonio nuestro y el patrimonio de las generaciones futuras que es el de nuestros hijos no tiene ningún derecho no tiene él vocación de servir y de democracia tiene vocación de control de poder y yo no sé hasta dónde llega su perversidad o hasta dónde su ignorancia porque aquí hay ignorancia 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 no si no conoce las capitales que va a saber de historia de historias de luchas de este México que hoy despierta y lo que me alienta de todo esto es verlos aquí es verlos bajo el sol y no nos importa estamos aquí desde la mañana recorriendo y hablando con todos porque a mí ustedes también me comprometen su presencia y esto es lo que pasó en este país que es nuevo vino un hombre un líder carismático histórico y vino entonces a decirles despierta mexicano y organicémonos porque nos han sido asalto tras asalto lo que la historia que cuenta Martín esto no empezó ayer nos empezaron a robar desde hace años y cuando salimos aunque sea a sonar una cacerola nada rumiar la desgracia este Salinas que barbaridad y ya primatizó y más primatizó y el Fobaproa quedan endeudadas todas las generaciones pues el PRD que dice que aprueba la reforma hacendaria pero no la energética que no se dio cuenta que en la hacendaria se aprobó otro Fobaproa otro Fobaproa que ya lo que estábamos pagando ya no vale ahora otros millones y millones setecientos mil millones de pesos más porque va a dejar un hoyo Pemex y entonces ¿cómo vamos a sobrevivir? esto es un crimen y no nos estamos dando cuenta pero no les basta aparte de que nos dejan endeudados de por vida entregan con lo que podríamos pagar que no nos digan que no hay tecnología y la tecnología se compra si no la tenemos se compra pero nunca hemos querido darle valor agregado a nuestros productos no hacemos refinerías ah pero acaba de invertir Pemex en un astillero porque ahora se va a convertir en constructor de barcos que es una industria que está en declive nos están viendo la cara de pendejos y eso es lo que ha pasado pero este pueblo ha dicho basta y aquí estamos con una gran dignidad de mexicanos que esto es lo que le tiene al gobierno temblando porque no crean me dicen pero si ya están adentro si la van a probar no esta lectura aquí está la CIA y aquí está el CISEN y tienen información y saben que los que están aquí no son acarriados que estamos porque estamos informados y que esto tiene un efecto multiplicador porque ustedes representan a muchos mexicanos a 53 millones de marginados que tienen hambre y aquí hay convicción y hay fuerza y hay pasión y hay organización y hay líder que hoy aunque sea desde su cama está disfrutando el fruto de la semilla que le ha regado a lo largo y a lo ancho de este país de una manera incansable este es un tributo a los liderazgos valientes de esta patria y es un tributo a ustedes mismos y a sus hijos es decirles aquí mi hijo estuve yo no pude dar la gallina pero expuse también aquí mi integridad por tal de defender lo que es tuyo y lo que me dejaron mis padres ese es el mensaje que estamos dando hoy y tengan la seguridad del pueblo organizado es el ejército más poderoso de la tierra no van a haber soldados suficientes ni balas para terminar y para callar a un pueblo cuando decide quiero ser libre y quiero defender lo que me pertenece y sobre todo cuando quiero defender la casa el hogar el patrimonio de mis hijos esto es lo que se juega y esto es lo que se defiende así que muchas gracias por estas lecciones de vida de lucha de política de amor a México eso me queda y con lo que tengamos nosotros dejaremos el mensaje para representarlos como ustedes se merecen con toda la dignidad muchas gracias guerrerosesme.blogspot.mx y